Gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero hablarles de cómo en San Cristóbal fue aplazada la revisión de medida de coerción al oficial policial que alegadamente asesinó a un joven en Asua. Carlos Valdés nos cuenta más de esto y otras informaciones en su resumen desde la provincia. Adelante, Carlos. Gracias, buenas noches. Tal y como apuntas, así es. De inmediato vamos con las informaciones. El Tribunal de la Instrucción de este Distrito Judicial reenvió para el próximo martes 16 del mes en curso la revisión de medida de coerción al Teniente Coronel que mató a un joven en la provincia de Asua. El Teniente Coronel Oscar Bautista Mendieta, quien cumple tres meses como medida de coerción interpuesta por el Tribunal de Atención Permanente de Asua, fue trasladado a este Palacio de Justicia bajo estrictas medidas de seguridad. Mientras que familiares del joven asesinado Robinson Ramón Méndez claman justicia por este hecho de sangre. Sin motivo alguno, sin Robinson poder defenderse de una vez pa, le dan un tiro y lo matan. Nosotros queremos justicia. En el nombre de Jesucristo queremos justicia. Mi hermanito, mírenlo aquí, mírenlo ahí, yo quiero justicia por mi hermano, que se aclare esto, porque ni muerto paga la muerte de este mi hermano, de este querido que tengo aquí, que se me fue. Él andaba desarmado, eso fue un abuso. Él no mató un perro, él mató un ser humano. Un muchacho trabajador serio, honesto, un muchacho brillante que acaba de venir de fuera, con un futuro por delante, con un niño pequeño. Se recuerda que el Ministerio Público de Asua pidió prisión domiciliaria para el oficial Mindieta. Solicitó esta que fue negada por el magistrado de atención permanente de esa localidad sureña. En otra información, el dirigente político y ex miembro del Pleno de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, realizó un recorrido por esta ciudad y anunció que desde esta cuna de la Constitución estará iniciando una serie de actividades a los fines de fortalecer la base del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a celebrar próximamente, lo vamos a anunciar próximas pasas, los conversatorios que han desarrollado en todos los países, que han sido muy exitosos. Conversamos con la dirigencia del partido sobre los temas que son del interés del partido y de la nación. En una última información, el Ayuntamiento del municipio de Yaguate dio la bienvenida oficial a las festividades navideñas con el encendido de su arbolito en la sede de esa entidad edilicia. La alcaldesa de ese municipio, Rosa Peña de Lluveres, acompañada de sus funcionarios, regidores, empleados e invitados especiales, dieron la bienvenida a las navidades. Rosa Peña aprovechó la ocasión y solicitó a los pobladores de esa demarcación a respetar y cuidar su municipio, al tiempo que sostuvo que se siente ser una servidora pública por naturaleza. Dios le da a uno una fuerza interior que le permite seguir sirviendo. Mi norte siempre ha sido servir y si el pueblo de Yaguate me necesita, siempre estaré para servirle a mi pueblo, porque nunca, nunca debemos olvidar nuestras raíces. En un resumen especial, desde la provincia de San Cristóbal, Carlos Valdés, CDN.